Oh que bello es saber Que tu Señor Jesús Escuchas mi oración Cuando clamo a ti En el día más difícil Tú estás ahí Señor Dándome consuelo y amor Enséñame a esperar en ti Escuchas mi oración Cuando clamo a ti Enséñame a esperar en ti Escuchas mi oración Cuando clamo a ti Enséñame Oh que bello es saber Que tu Señor Jesús Escuchas mi oración Cuando clamo a ti En el día más difícil Tú estás ahí Señor Dándome consuelo y amor Enséñame a esperar en ti Escuchas mi oración Cuando clamo a ti Cuando clamo a ti Enséñame A esperar en ti Escuchas mi oración Cuando clamo a ti Cuando clamo a ti Enséñame 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 A esperar en ti Tener una vez 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 Y ser mejor Hoy que ayer Y mañana mejor Que hoy Te amo Jesús Enséñame A esperar en ti Cada día Señor Jesús Me necesito Enséñame Quiero defender de ti Escúchame, escúchame mi clamor Muéstrame, oh Jehová, tu camino Y enséñame tus sendas Te amo